¡Gracias! No llegamos, pero sí Todavía no llegaron prácticamente, pero van a cenar, se van a sentar en la mesa de la casa, van a poder comer Sí, van a ser la vida normal que tuviera que haber sido desde un principio Y de ahora en más, ¿qué le espera a la familia Carrera? ¿Qué tenés ganas de hacer con tu padre? Y hacer todo lo que no pudimos hacer durante siete años Mi hermanito cuando él cayó preso tenía un año y medio y hoy tiene nueve años Así que, bueno, no se puede recuperar el tiempo perdido, pero aunque sea tratar de estar juntos y unidos Después de tantos años de lucha Estamos en contacto con Fernando Carrera Fernando, buenas noches, Daniel Tonetti te saluda, ¿cómo estás? Hola, maestro ¿Cómo andás, hermano? Bien, un gusto saludarte Bien, 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 maestro, porque fuiste el pionero Con vos estuve por allá por el 2006 y fuiste el primero en dejarnos contar la historia Y realmente te admiro mucho y bueno, estoy sumamente agradecido por todo lo que hiciste por nosotros Bueno, muchísimas gracias El hecho, Fernando, ocurrió en el año 2005 La nota nosotros la hicimos en el año 2006 El juicio en primera instancia fue en el año 2007 Y estamos en el año 2012, de alguna manera Y estoy pensando, Fernando, reflexionando con vos Y también está tu hija acá ¿Cuánto tiempo perdido, digamos? Porque muchos elementos que permitieron que vos recuperes tu libertad Ya se conocían en el año 2006 Se conocían y sí, seguramente Seguramente, vos que estuviste desde un principio Lo sabés mejor que nadie Que había cosas que eran Son animaladas, jurídicas, barbaridades Cosas que hizo la policía El testigo El famoso testigo clave Que era el presidente de la Asociación de Amigos de la Comisaría Barbaridades que tuvimos que esperar siete años Para que un tribunal ser Decida Estar más atrás con toda esa barbaridad, ¿no? A propósito, Fernando Estamos hablando de Maulleri Quiero mostrar esto para compartir con los televidentes Y si tenés un televisor cerca Para que vos Igual es una información que ya conoces Maulleri es el presidente Era el presidente de la cooperadora De la policía De la comisaría Involucrada en el hecho Y además tenía un auto a su nombre Tenía un auto a su nombre Que había participado del operativo Este era el principal testigo En tu contra Para que ustedes conozcan exactamente Y le pregunto a los televidentes Cuando se trata de una causa armada Se trata de esto Un año y medio después del hecho Encontramos a Maulleri Dentro de la comisaría 34 Hola, buenas Santiago Yo soy Marzante ¿Cómo le va? ¿Usted es? Maulleri, Rubén Maulleri Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto ¿El comisario? García Rey Sí Este es el principal testigo De la causa Maulleri no es otro Que el presidente De la asociación Amigos de la comisaría 34 Yo soy el presidente De esa asociación Hace 14 o 15 años Ese es el coche no identificable Que tuvo esa la brigada Ese no es de la policía federal El Corsa Es lindo El Corsa, claro El testigo Es dueño de un Chevrolet Corsa Desde el año 1999 El auto de Maulleri Es utilizado En los operativos De la brigada De la comisaría 34 También participó Del operativo Que terminó Con la detención De carrera ¿Usted reconoce Que este auto Es un auto suyo o sea? Claro El Corsa 26 O 540 Este auto no se usa Para trabajar Se usa para traslado De comisarios De otro comisario Ese es el coche no identificable Que usa la brigada El coche no identificable Que usa la brigada Igual Un parapolicial Digamos Vamos a decirlo Que es parapolicial Paralelo a la policía Un parapolicial Maugueri tenía un coche Que estaba No vamos a decir Que Maugueri era un parapolicial Pero que tenía un coche Que estaba asignado A tareas parapoliciales Esto se sabía ya En el año 2006 Estamos en el año 2012 Fernando te escuchamos Si Es una cosa de locos No Yo no termino De caer De todo esto Pero Realmente Es una barbaridad Como se ha manejado esto Gracias a Dios Hemos dado Con una corte suprema Como la gente Que Que ha mandado A rever todo esto Porque los tribunales De alzada Fueron Realmente Irrisorios Desde el punto De vista jurídico Y catastrófico Para mí Que tuve que pagarlo Con Con siete años Y medio De cárcel A propósito También fue muy valioso Hay que decirlo La película De Rati Horror Show Dirigida por Piñero Ahí está Pablo Galfe Que fue Productor de la película También La defensa Que has tenido Fernando Que ha militado Esa causa Ahí está Rocío Una de tus abogados Y la insistencia Como ha logrado Tanto la película Como tu defensa Movilizado a la opinión Pública Para que la corte Tome esto Y el esfuerzo tuyo Es importante para destacar Fernando Vos estuviste tres semanas Si no me equivoco De huelga de hambre Un poco Tratando de impulsar Una decisión De la corte Casi Casi tres semanas Yo estuve Desde el día 17 De mayo Hasta el día 4 de junio Que fue cuando Perdón 5 de julio Que fue cuando tuvimos El dictamen De la corte La huelga de hambre Yo la hice Más que nada Como una forma De decirle A la corte Suprema de justicia No se olviden Que sigo acá No No Para que Para extorsionarlos Para que resuelvan De favor mío Ni mucho menos Sencillamente Para que no se olvidaran De mí Y respecto De lo que vos decís De toda la gente Que ha laburado Con esto De Rocío De De Fede Rabina De De Willy De Willy Valticalfré De Enrique Fue un laburo De hormiga Y Fundamentalmente Un laburo De muchísimos años No un proyecto A largo plazo Como quien dice Seguramente Y gracias a Dios Rindió sus frutos Pero Realmente Fue complicado Fernando ¿Qué tal? Mauro Te saluda Seguramente Estás pensando En otra cosa En este momento Pero ¿Qué pasó Con estos personajes Que mencionaba Daniel Maulleri Los policías De la brigada El comisario ¿Cuál es su situación A momento? Respecto De los policías Involucrados En el operativo De mi detención Tengo entendido Que De acuerdo Al dictamen Del Ministerio De Seguridad Firmado Por la misma Ministra Por Linda Agarré Tengo entendido Que están apartados De sus funciones Y se les Volvió a iniciar Un sumario Administrativo Porque Bueno Ellos estaban Sobreseguidos Desde la hora cero ¿No? Claro La causa Les daba La razón A eso Es su situación Jurídica En este momento Fernando La última pregunta Si aprovechamos Para conversar Ahí Con tu hija Jennifer Siete años Y medio Estoy pensando En dos mil doscientas No sé Dos mil quinientos No hice la cuenta Dos mil doscientas Noches Y días Dos mil seiscientas Noventa y cuatro No hice la cuenta Yo la cuento La por una Claro Dos mil seiscientas Noventa y cuatro Noches Y sus días Podríamos afirmar Este es tu primer día En libertad Me imagino que El olor es diferente Lo que ves es diferente ¿Qué planes tenés En este tramo de tu vida? Sos un hombre joven Tenés una familia La verdad que Guadalupe Tu mujer Tus hijos Bancaron los trapos De una manera excepcional ¿De ahora más que para tu vida? Fernando Esto no es empezar Es como Yo a partir de ahora Empiezo a festejar Mi cumpleaños El 6 de junio Es volver a empezar Pero Es muy rápido para hacer planes Todavía no llegué a mi casa Así que imaginate Pero bueno De momento Feliz Feliz Daniel Feliz Y bueno Contra las expectativas Mirando para adelante Porque Los siete años y medio No se recuperan Pero hay que buscar La forma De que todo lo que venga Haga que esto Se olvide De alguna manera En lo personal Me refiero En lo personal Está la imagen partida Ahí estaba Jennifer Por lo pronto no necesitan Un ADN Está claro Son iguales Uno al otro Mirá la imagen Mal para ella No, es igual a mí Pero bueno No, es muy bonita ella ¿Cómo fue ese reencuentro Jennifer Con tu papá? Fue Fue verdaderamente Muy emocionante La verdad que Durante el viaje Duró dos horas de vuelta Y lloré todo el camino Y esos siete años Me imagino Los días de visita No sé si eran los sábados Los domingos Ir a ver los Marcos Paz Trasladarte Me imagino que habrá sido Duro, ¿no? Para la familia Sí, fue muy difícil Los primeros cuatro años Yo grababa todas las visitas También Después, bueno Es como que uno se fue acostumbrando Pero costó Costó demasiado Te saludamos Fernando Nos gustaría muchísimo Que en la medida de lo posible Obviamente tenés un montón De cosas más importantes Que hacer por ahora Pero que puedas venir acá A nuestro programa Y podamos conversar Más extensamente La verdad que nos gustaría muchísimo Queremos felicitarte a vos A los chicos que hicieron la película Que realmente fue un aporte Muy, muy, pero muy importante Ahí está Willy Insisto También a tu defensa A Rocío Realmente fue un trabajo Que lograron movilizar A la opinión pública Y fue algo muy, pero muy valioso Y bueno La verdad que está generando un caso Que va a quedar en la historia argentina Eso que lo sepas Que esperamos Que esos siete años y medio De cana No sean en vano Y que no vuelva a haber Nuevas causas armadas Como la que tuviste vos Un abrazo grande Daniel Y tenés mi compromiso Para ir al programa Cuando dispongas Un abrazo La verdad Y gracias por todo Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos